¿Sabías que el azafrán es un estimulante sexual y un afrodisiaco? Descúbrelo en este video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Krishna Vijay Das. Bienvenidos a un video más de Naturveda, el canal de las hierbas que apoyan tu estilo de vida ayurvédico. Antes de comenzar a ver este video, por favor, danos un like, compártelo, activa la campanita ayurvédica, ya sabes que el video va a estar buenísimo. Y si tienes alguna duda, coméntanos. Comenzamos. Hoy tenemos una hierba muy buena que es el azafrán. El azafrán es considerado uno de los mejores reductores de pita, fuego. Si no sabes qué es el fuego, puedes revisar nuestros videos, te dejamos el enlace abajo de las personas tipo pita y los desequilibrios. Esta hierba es maravillosa porque solo se necesitan pequeñas cantidades, porque es una hierba muy cara. Una pequeña cantidad, 10 gramos, te puede costar 500 pesos o más, dependiendo dónde la compres. Por lo tanto, cuando utilizas una pequeña cantidad y lo mezclas con otras hierbas o lo pones en una pequeña taza con agua o con leche, es suficiente para mejorar la absorción de las hierbas y la nutrición de tu cuerpo. Algunas indicaciones para el azafrán que se puede utilizar es para dolor premenstrual o cólicos. Es una hierba excelente para reducir eso. Es un analgésico natural que no tiene efectos secundarios. También lo puedes manejar en el asma, en la tos, debilidad, cansancio. Es una hierba excelente para promover el deseo sexual. Si eres una persona que tiene problemas con eso y no hay suficiente energía, aunque tú quisieras tener energía, el azafrán es una hierba para ti. Otro beneficio de esta hierba se utiliza también para el reumatismo. Dolores en las articulaciones, inflamación en las articulaciones, cualquier tipo de reumatismo. La azafrán es una hierba muy buena para utilizarla. Dolores de espalda baja. Es algo muy común que actualmente por mala postura o simplemente por un desequilibrio bata, hay dolor de espalda baja. Y también para la depresión. Actualmente hay una pandemia de la depresión. Por lo tanto, es importante trabajarla, desarrollarla y poder elevar nuestra conciencia para de esa manera en algún momento sentirnos llenos de vida y vitalidad. La azafrán es una hierba que te puede ayudar en eso. Contraindicaciones de la azafrán es evitarlo durante el embarazo, ya que puede causar un aborto o puede causar un nacimiento prematuro. También es importante que no se use en dosis grandes, porque puede ser un narcótico. Si no sabes qué es un narcótico, te puede tumbar y dejar horas. Lo vas a despertar, es como un tipo de coma inducido. Las dosis recomendadas son pizcas. Lo que puedas agarrar con el dedo índice y pulgar, así una pizquita, y lo colocas en una taza de leche caliente o una taza de agua caliente. Y lo puedes tomar todas las noches para los problemas que mencioné hace un momento. Ok, amigos, muchas gracias por escucharnos. Es un placer compartir este video. Recuerden estar atentos al siguiente video de Naturveda, que es el lunes. Que se la pasen de maravilla. Namasté.